La Argentina Trabaja se ha fusionado con otros programas, la Argentina Trabaja se fusionó con Ellas Hacen y con el programa desde el barrio y se ha fusionado en un programa que se va a llamar de aquí en adelante Hacemos Futuro. Yo estuve el otro día en la Comisión de Economía del Consejo para explicar un poco cómo va a ser el programa y cómo va a funcionar y fundamentalmente cómo van a funcionar los talleres y cómo es el financiamiento desde el Estado de Desarrollo Social de la Nación justamente para los talleres que nosotros tenemos en el pueblo productivo. ¿Qué es lo que debe aprobar el cuerpo deliberativo? Fundamentalmente es la partida de dinero que ha enviado Desarrollo Social para que está destinada a la concreción de los talleres de Hacemos Futuro y fundamentalmente eso, que es cómo vamos a gastar ese dinero, cómo vamos a emplear ese dinero para que los beneficiarios del programa puedan desarrollarse profesionalmente, digamos, tener un ciclo de capacitación dentro de los talleres y puedan de ahí en adelante originar un oficio para encontrar su camino y la posibilidad de desarrollarse y crecer económicamente. ¿Cuáles son los principales cambios respecto de que funcionaban distintamente con diferentes programas y hoy lo hagan en forma conjunta con esta fusión? La fusión tiene como característica, la característica más importante es la obligatoriedad para el beneficiario del programa de la terminalidad escolar. Ya sea en el ciclo primario o en el ciclo secundario, hoy la exigencia fundamental es que debe terminar su ciclo completo y debe tener escolaridad comprobable para poder seguir siendo beneficiario de este programa. Así que bueno, eso también fue el otro día motivo de hacer la reunión con todos los beneficiarios del programa, la municipalidad es ente ejecutor de alrededor de 76 beneficiarios y les informamos a todos este tema que no es un tema menor, que todos deben estar cursando para poder seguir estando dentro del programa Argentina Trabaja, mejor dicho, Hacemos Futuro.